Un ultrasonido portátil y una máquina de aféresis, valorados en 44 millones de colones. Eso fue lo que entregó este martes la Embajada de Japón al Hospital Escalante Pradilla de Pérez Celedón. En el caso de la máquina de aféresis, es la única en toda la región sur. Este equipo se utiliza para realizar transfusiones de sangre. Por lo menos la máquina de plasmaféresis es el único hospital de toda la zona sur que va a contar con el aparato. Con este vamos a poder separar las células de la sangre, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Y para luego darlas a los mismos pacientes. Antes teníamos que trasladar a los pacientes a hospitales centrales. Ahora podemos hacer procedimientos nosotros mismos aquí en el hospital. El ultrasonido portátil que fue donado por los japoneses irá destinado al área de emergencias. Además, se utilizará en los servicios de medicina interna, neurología, radiología, anestesiología y en cuidados intensivos. Es la entrega de un ultrasonido que se va a usar en emergencias. Un ultrasonido de última tecnología que viene a ayudar al diagnóstico de pacientes. Y un equipo también de banco de sangre. Es un equipo muy especializado que ayuda mucho a pacientes principalmente con problemas en la sangre. Es un, por decirlo así en términos ticos, como un purificador de la sangre. Es un equipo que le hace una transfusión de sangre al paciente. Y le ayuda. Son equipos que vienen a ayudar mucho a lo que es la resolutividad y la calidad de atención a los pacientes. Estos equipos fueron adquiridos mediante el programa de cooperación del gobierno de Japón, denominado Asistencia para Proyectos Comunitarios y Seguridad Humana. Ese programa tiene como objetivo realizar proyectos comunitarios para solventar las necesidades básicas, con el fin de mejorar la calidad de vida. En la entrega estuvo presente el embajador de Japón, Yokiachi Ito. En Costa Rica yo he podido observar que los ingresos en las zonas metropolitanas comparado a las zonas rurales hay una diferencia bastante grande. Y como gobierno de Japón lo que queremos es aportar y ayudar a las áreas locales. También queremos que no solamente la gente de la área metropolitana, sino que la gente de la zona rural también conozca lo que es el gobierno japonés, que conozcan Japón y que nos acerquemos más, o sea que la gente tenga más conocimiento del país de Japón. Este es el segundo equipo que recibe el hospital generaleño proveniente de la embajada japonesa. Desde hace varios años el servicio de emergencias ha mantenido buenas relaciones a través de la asociación del prohospital con la embajada de Japón, que nos ha colaborado ya en esta ocasión con la dotación de un segundo equipo. En el 2007 nos dotó de un ultrasonido portátil y ahora nos dota de un segundo ultrasonido, lo cual nos es muy beneficioso para la atención directa del usuario. Nos colabora como una herramienta diagnóstica, terapéutica y de seguimiento en el manejo de pacientes en cuidado crítico al lado del paciente. Entonces toda herramienta diagnóstica de alta tecnología para un servicio de emergencia siempre es muy valiosa. Con la máquina de Aféresis se beneficiarían unas 4.000 personas por año, mientras que con el nuevo ultrasonido llega a colaborar con unas 35.000 personas de la zona sur. Muchas gracias. Paz. Paz. Paz.